A mediados del siglo XX, diversas ciudades hondureñas comenzaron a modificarse bajo nuevas dinámicas y paradigmas urbanos, como parte de un proceso mayor de transformación que también se estaba dando a nivel mundial y que implicaba cambios políticos, económicos, sociales y culturales. En el marco de la Alianza para el Progreso y la Estrategia Desarrollista de la Industrialización Sustitutiva, se promueven las prácticas de planificación pública moderna, proceso que en Honduras incluía, entre sus aspectos más relevantes, el desarrollo de la industria sustitutiva, el mercado común centroamericano, la reforma agraria y la planificación urbana. Por décadas, el Distrito Central fue la ciudad que más cambios tendría, no solo por su función política como capital de la República, sino por ser el principal centro de atracción de la migración del campo a la ciudad. Sin embargo, con las iniciativas de integración económica regional y el desarrollo de las actividades agroindustriales e industriales de exportación, el Valle de Comayagua y el Valle de Sula experimentaron un crecimiento importante, provocando acelerados procesos de conurbación que no contaron con un enfoque de planificación metropolitana. Aunque a nivel nacional existen 763 planes territoriales a escala municipal que poseen diferentes enfoques, muy pocos han logrado tener una fase de implementación y gestión, lo cual ha provocado deterioro ambiental, degradación de los recursos naturales, mezclas de usos del suelo, dificultades territoriales para dotar de equipamientos, descoordinación de los organismos públicos, financieros y cooperantes y, en general, un tremendo desequilibrio territorial. El día de hoy haremos un recorrido por los diferentes patrones de expansión urbana que han experimentado las ciudades en Honduras desde la época colonial y hablaremos de la importancia de la planificación urbana. Y es que aquí se aprende de todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re, y comenzamos. Bajo el reino de Felipe II, se promulgan en 1573 las nuevas ordenanzas de descubrimiento y población. Estas comprendían las disposiciones generales sobre la construcción de ciudades en América y tenían como objetivo dar por concluido el proceso de la conquista territorial y comenzar así la sistemática colonización al interior. Los centros urbanos fundados en el siglo XVI por los españoles tenían diferentes rangos, según su tamaño, importancia o función de los mismos. Así, existían ciudades, villas, pueblos de indios, reales de minas y puertos. Las ciudades españolas en América tejieron un estrecho vínculo con su entorno inmediato a través de la adjudicación de mercedes de tierra a los vecinos. Estas eran de dos tipos, un terreno urbano para residencia y otro periurbano para cultivos de huerta y ganados pequeños. También se podían obtener propiedades rurales más extensas lejos de la ciudad. Estos predios se llamaban haciendas, estancias o atos. En Honduras es muy generalizado este patrón de asentamiento de la época colonial, donde la plaza central define la ubicación de la iglesia, el ayuntamiento, las edificaciones de uso público y la calle del comercio, cuadrante a partir del cual se expanden de forma reticular las edificaciones para uso habitacional y otros tipos. Este patrón se va a mantener en muchas de nuestras ciudades por más de cuatro siglos, por el lento crecimiento urbano que tenía el país. Sin embargo, a mediados del siglo XX se inicia un proceso de expansión producto de las nuevas tendencias de desarrollo económico y de migración del campo a la ciudad. En el canal tenemos un video hablando sobre la creación de los centros históricos. Les recomendamos que lo miren si quieren profundizar sobre los orígenes de varias ciudades en nuestro país. Fue uno de los primeros videos que hicimos, así que déjenle un me gusta y suscríbanse al canal si aún no lo hacen. La década de 1950 significó el tránsito de una estructura agraria de monocultivo dominada por el banano y el café a la diversificación productiva para la exportación y la sustitución de importaciones, donde la migración rural urbana, el gobierno central como fuente de empleo urbano, la instalación de la industria de sustitución y la concentración de los servicios de salud, educación y financieros alimentaron la explosión demográfica y colocaron a la ciudad capital en la primacía de la jerarquía urbana. De allí el acelerado y desordenado crecimiento que tuvo el distrito central y el progresivo desarrollo de la ciudad de San Pedro Sula. La propuesta de modernización urbana en este periodo se diseñó bajo la idea de ciudades para la instalación de las fábricas, la transportación en automóvil y familias nucleares pequeñas con uno a tres hijos. Se instalan redes de abastecimiento domiciliar de agua, alcantarillado y energía eléctrica en las ciudades más importantes. Las nuevas construcciones para vivienda y otros usos normalmente adquiridos por concesión de dominio útil y pleno o por compraventa de lotes se van adhiriendo a las redes primarias ya existentes, configurándose así lo que hoy denominamos como la ciudad formal. La ciudad formal surge a partir de procesos y transacciones comerciales de adquisición de terrenos que son catastrados y progresivamente instalan los servicios públicos disponibles. Particularmente la instalación de servicios básicos dependía más de la capacidad económica y la necesidad sentida de los pobladores y no de la relación entre el tamaño de la población y la cobertura de los servicios. La modalidad de urbanizaciones públicas y privadas aparecen por la conjugación de cuatro factores fundamentales, el capital constructor o promotor, el capital financiero, el terrateniente y una demanda insatisfecha. Las urbanizaciones son un fenómeno típico de la construcción industrializada que surge a partir del desarrollo tecnológico de producción de materiales de construcción y procesos productivos para crear viviendas en serie. En Honduras las primeras urbanizaciones son producto de una política pública. Con la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, INBA, se promueve esta modalidad de construcción inicialmente de interés social, siendo el estado el principal agente promotor. Posteriormente el desarrollo de los promotores privados amplía la oferta a otros sectores socioeconómicos de mayor solvencia y con el tiempo, debido a las crisis económicas y políticas, el estado dejará al mercado privado como responsable directo de la producción habitacional. Por la debilidad de los mecanismos de regulación o la ausencia de ellos, esta forma de producción de la ciudad formal es la que ha generado un impacto considerable sobre el territorio, que deriva en procesos de deforestación para la construcción, cambios de uso del suelo de agropecuario a urbano, encarecimiento especulativo del suelo por la expectativa de urbanización, fragilización de estructuras geomorfológicas, desaparición de escorrentías y la contaminación de los cuerpos de agua. Esta problemática la viene sufriendo Tegucigalpita y San Pedro Sula de B desde hace años y les va a pasar a sus ciudades chiquitas, pacíficas y preciosas si no se ponen pilas a regular las lotificadoras. Aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores. Cometamos errores nuevos. En 1970, la Dirección General de Urbanismo desarrolló el Metroplan para la ciudad de Tegucigalpa, el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro Sula y Guías de Desarrollo Urbano para las ciudades cabeceras departamentales, siendo esta la experiencia más significativa en el campo de la planificación urbana a nivel nacional. Estas políticas respondían a las lógicas internacionales que se estaban dando en ese momento y entre las críticas que les podemos hacer es que muchas de las ideas planteadas fueron diseñadas para dar soluciones de renta y uso de la tierra a los poderes dominantes. Introducen nuevos esquemas urbanos internacionales que no se adaptaban tan bien a nuestra realidad. Todo estuvo muy condicionado por los organismos de financiamiento internacional y se dejó de lado a la participación y las necesidades básicas de la población. A partir del huracán y tormenta tropical Mitch en 1998, la Secretaría de Gobernación y Justicia, conjuntamente con la Asociación de Municipios de Honduras, con el apoyo de la cooperación internacional y la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en el 2003, se ponen en marcha iniciativas de planificación estratégica, planes de ordenamiento territorial y planes de gestión de riesgos, todos a escala municipal. Sin embargo, aún hoy la planificación urbana propiamente como tal sigue siendo un vacío importante en la institucionalidad del país. Quisimos hacer un apartado especial de la expansión urbana informal debido a lo interesante del tema. Miren, a partir de 1940, esta es una modalidad de crecimiento urbano que se da en las grandes ciudades latinoamericanas y que resultó ser la más expansiva. La informalidad urbana, definida por la forma de acceso al suelo fuera de los mecanismos legales y por la forma de construcción fuera de la normatividad, también es definida como la creación de una parte importante de la ciudad a partir de la producción social del hábitat, la autoconstrucción de la vivienda y la gestión de los servicios básicos. En Honduras, la informalidad urbana se constituye en una tendencia de expansión que aparece desde la década de los 40 en el Distrito Central, en los años 80 en la ciudad de San Pedro Sula y a partir de los años 90 en ciudades medias e intermedias como Comayagua, La Ceiba, Tela y Santa Rosa de Copán. La necesidad de tener un techo, la disponibilidad de tierra barata comercializada usualmente de manera ilegal y la oportunidad o la posibilidad de encuentro de terrenos ociosos en las ciudades permitieron la aparición de los asentamientos informales, que fueron aumentando en número y tamaño, con variaciones de intensidad de un lugar a otro, pero con un denominador común, el déficit habitacional que asola a las ciudades junto a políticas públicas deficitarias. Esta modalidad de la construcción de la ciudad acarrea serios problemas de gestión, como la falta de servicios básicos, problemas de salubridad que se traducen en importantes costos sociales en el gasto de salud pública y familiar. Por su ubicación se ocupan las zonas de mayor riesgo ante eventos naturales y antrópicos y por la concentración espacial por condición socioeconómica se agudiza la segregación residencial, situaciones que en su conjunto afectan a toda la ciudad y no solo a estos asentamientos irregulares. En 1991, durante el mandato de Callejas, se intentó dar respuesta a este problema, creando instituciones de compensación social, como el Programa de Legalización de Terrenos Urbanos, cuyo propósito básico era resolver la irregularidad de terrenos. También se anunció la construcción de 10.000 viviendas en los barrios marginales de la capital, con la participación de cooperativas, sindicatos, fondos de pensiones, los patronatos y comunidades. No obstante, a estas alturas el problema ya era bien grande y esta expansión urbana informal fue tolerada, ya que los pobres solucionaban por cuenta propia y sin responsabilidad del Estado sus necesidades de vivienda. ¡Ay, qué facilito gobernar así! La forma de expansión que han tomado las ciudades hondureñas son un claro ejemplo de la ausencia o debilidades de la planificación urbana y de ordenamiento territorial como práctica institucional de uso y gestión del territorio. Muchos de los sitios que poseían un trazado urbano original diseñado, donde los servicios básicos funcionaban, la movilización no era tan problemática y se tenía cierta calidad de vida, han llegado a condiciones deplorables por las debilidades o ausencia de una autoridad de ciudad con directrices básicas para regular la expansión urbana. Más allá del factor de expansión urbana informal, que claro es problemático, no lo vamos a negar, lo más común que hemos percibido nosotros de tanto andar vagando es que en ciudades no tan grandes se ha dejado que la forma y estructura sea gestionada según el interés privado de lotificación y edificación, dejando a las municipalidades la administración de todos los inconvenientes que esa intervención provoca. Muchos de los problemas de administración, movilidad y cobertura de los servicios públicos que tienen las municipalidades se derivan en principio del crecimiento sin control de las urbanizaciones y la traza urbana. No saben la cantidad de veces que hemos escuchado comentarios de empresarios diciendo que uno se opone al desarrollo cuando se plantea la mínima intención de tratar de regularlos y algunos hasta coartan a las municipalidades cuando se les niegan los permisos de urbanización, alegando abuso de autoridad. El uso del territorio solo con criterios de rentabilidad económica no cubre los costos sociales y ambientales de intervenciones desordenadas. Es necesario construir mecanismos de planificación acorde a las necesidades de cada sitio, bajo principios de equidad, ecoeficiencia y gestión de los recursos, teniendo en cuenta las articulaciones y conectividades regionales porque nada funciona de forma aislada. Muchas municipalidades medias e intermedias aún tienen la oportunidad de gestionar su ciudad, considerando ésta como un bien común y no sólo como el aprovechamiento privado de las oportunidades y capacidades urbanas instaladas. Las autoridades locales deben generar mecanismos eficientes y eficaces de control de la expansión y deberían tener más apoyo del gobierno central. El emplazamiento de urbanización y expansión urbana no puede seguir siendo una práctica privada sin regulación pública. La actuación de estos entes debería ser reglamentada más allá del otorgamiento de un simple permiso de construcción. Se debe velar por la calidad del producto que ofrecen, evaluar la viabilidad y factibilidad en temas de servicios, movilidad, impactos ambientales, gestión de riesgo y hasta valoraciones de patrimonio cultural, más si la urbanización está cerca de un centro histórico o un sitio arqueológico. Repítanselo hasta el cansancio. La ciudad es patrimonio de todos sus ciudadanos y son esos ciudadanos los que van a pagar por esa nula planificación urbana. Gente bonita, muchas gracias por ver nuestro video. Gran parte de la información que utilizamos en este guión la tomamos del artículo. Planificación del territorio urbano en Honduras entre la acción pública y de mercado de la doctora Elsa Lili Caballero-Seitun. La doctora Seitun fue una destacada profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, quien dedicó parte de su vida a la academia y a la investigación. Su artículo nos pareció pertinente para comenzar a hablar sobre el tema urbano en Honduras y en la caja de información se los vamos a dejar para que lo lean, así como otras publicaciones que utilizamos de referencia. De mi parte es todo, yo soy Siris, esto es Colectivo Re, gracias a los que pasan pendientes de nuestras publicaciones. Recuerden que nos apoyan mucho compartiendo, comentando, suscribiéndose y todas esas cosas que YouTube me obliga a decir. Les mando besotes extensos así carentes de planificación y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!